Y Dari, ¿a vos qué te pasó todos estos años, digamos? Hiciste un montón de cosas estos años, pero ¿vislumbraba la posibilidad de volver a ser casados? No, para nada, para nada, para nada. A mí me pasó que de pronto, más allá de que cuando pasó lo de casados, yo estaba estudiando en la facultad, soy técnico electrónico, licenciado en Ciencias del Ambiente, y hacía comerciales, publicidades, vuelo de tele. No, no fijas demencia con esto que estás diciendo. Y de pronto se dio... Licenciado, pará, pará, pará. Dígame licenciado, ¿cómo no licenciado? Dígame licenciado. ¿Licenciado en qué? En Ciencias del Ambiente. ¿Qué sería? ¿Qué es esto? Te la resumo, es como una especie de abogado del medio ambiente. Vos conocés las normas, vos laburás con un equipo de... No ejerciste nunca. Vos laburás con un equipo de trabajo, con un químico, bioquímico, van a hacer un estudio de impacto ambiental a una determinada sede, zona... Con cintura en fleones. Hacés una evaluación de impacto ambiental, vos sacás el... Hacés el análisis y... Pero es mucho trabajo eso. ¿Cuánto tiempo estudiaste? ¿En qué momento pensabas hacer todo ese laburo? No sé, después vino casado con él y me fui. Nunca ejerciste. No, es más, hice la tesis, todo. No, no. Te amo, pero boludo, años trabajando con más y nunca me enteré. Sí. Me acuerdo que una de las últimas finales que rendí era química y eran profesores de la Gendarmería Nacional. Y entro con un compañero, Sebastián Salta, que le mando un abrazo, que es un amigo, a dar el final. Y resulta que era Cholulo, este profesor, y empezó a hacer todas preguntas de la tele, ¿viste? De la tele. Ta, 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 ta. Lo piloto a un ocho. Y mi compañero estaba al lado, Sebastián, le mando un beso. Me dice, pasa él y empieza a aportar todo, teoría de la química, y ahí le pone un cuatro. Ay, pobre. Sale y me dice, sos un hijo de tu madre. Hablaste de toda la tele y te puso ocho. Luego le mando un beso. A raíz de eso, a raíz de eso, seguimos. Pero la verdad que no me imaginaba la vuelta para nada. No sé qué pasó, no me la imaginaba. Igual también un poco a ustedes como familia les cambió la vida todo el Luis Ana con Michael Bublé. Bueno, ahora tus padres están viviendo en Vancouver. Vancouver, contá a tu papá, por favor. Se me fueron a poder. Se te fueron los papuchos y las mamuchas. Escucha, y tu viejo que está un poquito odiado con Vancouver. Se aburre. El inglés. El inglés. Y de aprender de grande es difícil. Le preocupa. El frío también. El frío, ahora están bajo la nieve prácticamente. Hasta mucho frío. Mucho frío, navidad es muy lindo, una navidad blanca. Y sí, ¿oh? Y ahí es muy blanca. Pero la verdad que, a ver, a mi vieja le encanta. Lo único que tenés que tener cuidado con el tema de los osos, te pueden aparecer un oso. ¿En serio? Sí, te tenés que hacer bolita en el piso. ¿En serio? ¿Bolita en el piso? Bolita en el piso. Son grases. No, no, para, para, para. Aparece un oso, ¿qué hay que hacer? Bolita en el piso. Pará, podemos hacer de que él es el oso y vos nos mostrás cómo hacer bolita. Hacemos todo bolita, dale. Fíjate la cara. Florencio. Bueno, él es el oso y vos hacés la bolita. Escuchá, cuando vos hacés el papá Noel. Eso lo tiene que hacer. Mirá, vos sos el oso. Vos venís el oso. Y el oso es malo. ¡Aaah! Sí. Mirá, lo está muerto, chicos. Es Walking Dead. A comerla. Es Walking Dead. Pero pará, ponle onda, dale. Comprometete con el proyecto. Comprometete. Un oso malo. Un oso malo. Hagamos la escena. Sos un oso malo. Es un asesino el oso. ¿Y yo qué hago? Si yo me voy corriendo, si me voy corriendo, el oso me va a agarrar. Por ejemplo, vamos a hacer esta. Yo hago lo que no hay que hacer. Vos seguís, vos... Yo corro. Vos seguís, vos seguís. Ay, 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 ay. Acá, eso no lo hagan. Eso no hay que hacer. Eso no lo hagan. Ahora, ¿qué pasa? Ahora vos correme. Para todos los que vienen Vancouver. Ahora vos correme. De vuelta. No, no. Y te come ahí. No, pará. Quiero saber esto. ¿Qué hace el oso ahí? ¿Por qué no te agarra? Porque el oso siente que vos le... Le tenés miedo. Claro, le tenés miedo y ahí te come. O sea, casi... Malísimo. Te pide para... No sabe explicar por qué. No sabe explicar por qué. Y ahí te come. Le dijeron que se tiene que hacer bolita, pero tiene idea por qué tiene que hacer cerebolita. Hay que quedarse quieto. Pero está chequeado. Te quiero... No, de verdad, esto te lo quiero decir. Está chequeado que alguien que se hizo bolita no fue comido por el oso. Sobrevivió al oso. Pará, hay un video dando vueltas en TikTok. No regresó nadie. Que hay un oso que manda unas chicas en un bosque y las chicas se quedan quietas así. Están tomando de boludo. Hay gente en la casa mirando. Se quedan quietas así y el oso se acerca, le huele la patita a la venta y se va. Pero el que está filmando no se le acerca después del oso. No, porque estaba arriba el árbol. Tenía un canazo. No, es efecto. Lo del oso, hacete bolita, chicos. Es buenísimo. Ya saben, hoy aprendimos algo nuevo. Si se encuentran con un oso, se hacen bolita. Ay, Dios. Ahora, ¿ves? ¿Ves que al final aportamos cosas que después dicen que somos que es una mierda? Hoy creamos una expectativa. Hoy, 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 hoy le aportamos algo a la gente. Háganse bolita, no sean boludos. Háganse bolita. Si te cruzas con la cotorra, ¿qué hay que hacer? No, no, no. Cariño. Primero, a la cotorra, cariño. Con la cotorra tenés que hacer mucho mérito. A la cotorra siempre cariño, chicos. No se escape, no huya. No hay que hacer cebolita. Bueno, no, no, no. Bueno, vamos a ver.